Bienvenido a una lección sobre la complejidad de los algoritmos. Esta lección analizará ampliamente el proceso de estimación del tiempo de ejecución de un algoritmo para determinar su complejidad, así como comparar la complejidad de dos algoritmos como ejemplo supongamos que el tiempo de ejecución en segundos en función del número de entradas n para dos algoritmos viene dado por T sub 1 de n es igual a 60 n al cuadrado más 7 n más 9, y T sub 2 de n es igual a 60 n al cuadrado más 40. ¿Cuál es más rápido para n pequeña? Puede haber una diferencia en el tiempo de ejecución, pero para los grandes el tiempo de ejecución está muy cerca, y eso se debe a que ambas funciones son funciones cuadráticas o funciones de grado 2. Debido a los n cuadrados, podemos decir que los algoritmos tienen la misma velocidad, esto se puede ampliar para incluir todos los algoritmos cuyo tiempo de ejecución tenga n al cuadrado como su potencia más alta. Vemos que el tiempo de ejecución T sub 1 de n, y T sub 2 de n es de orden n al cuadrado, y también podemos afirmar que T sub 1 de n es grande cita de n al cuadrado, y también T sub 2 de n. Cuando se dan los tiempos de ejecución de los algoritmos como funciones, podemos usar límites para comparar la complejidad de los algoritmos, donde si los dos las funciones son F de n, y G de n tomamos el límite a medida que n se acerca al infinito de F de n dividido por G de n, al hacer esto, hay tres posibles resultados si el límite es igual a cero, entonces la función en el denominador G de n tiene un orden superior, podemos afirmar que F de n es grande o de G de n, lo que indica que G de n es un límite superior de F de n. Si el límite no es igual a cero, pero es finito, entonces las dos funciones tienen el mismo orden, y podemos afirmar que F de n es grandecita de G de n. Y F de n crece a la misma velocidad de G de n si el límite se acerca al infinito, entonces F de n la función en el numerador tiene un orden superior. Podemos afirmar que F de n es grande omega de G de n, lo que indica que G de n es un límite inferior de F de n, volviendo al ejemplo anterior, determinemos el límite. Tenemos el límite a medida que n se acerca al infinito de T sub 1 de n dividido por T sub 2 de n a medida que el límite se acerca al infinito, solo nos preocupa el término con el grado más alto en el numerador y el denominador, lo que significa que podemos dejar caer los 7n más 9 en el numerador, y podemos dejar caer los más 40 en el denominador. Esto nos da el límite a medida que n se acerca al infinito de 60n al cuadrado dividido por 60n al cuadrado, que es igual a 1 no es cero infinito, lo que indica que T sub 1 de n, y T sub 2 de n tienen el mismo orden y, por lo tanto, tienen la misma complejidad temporal. Puede decir que los dos algoritmos tienen el mismo orden de n al cuadrado, y también podemos escribir T sub 1 de n es grande G de T sub 2 de n ambos crecen al mismo ritmo. Y también podemos afirmar que T sub 1 de n es big G de n al cuadrado, y también T sub 2 de n y ahora veamos un segundo ejemplo. Los algoritmos A sub 1 y A sub 2 crecen con el tamaño de la entrada n de acuerdo con estas funciones F sub 1 de n es igual a 5n más 3 para un sub 1, y F sub 2 de n es igual a 8 natural para un sub 2, ¿cuál es el algoritmo más rápido para comparar las tasas de crecimiento? Calculamos el límite a medida que n se acerca al infinito de F sub 1 de n dividido por F sub 2 de n en este caso, aunque observe que a medida que n se acerca al infinito, tanto el numerador como el denominador se acercan al infinito, que es un forma indeterminante esto no significa que el límite no exista. Desde aquí podemos aplicar la regla del hospital en la que tomamos la derivada del numerador, y el denominador para ayudar a determinar el límite, así que en este caso, la derivada de 5n más 3 es igual a 5, y la derivada de 8 es igual a 8 dividido por n, 5 dividido por 8. Más de n es equivalente a 5 veces n sobre 8, lo que nos da el límite a medida que n se acerca al infinito de 5n dividido por 8, en esta forma, el denominador es constante, el numerador crece sin límite y, por lo tanto, el límite se acerca al infinito, lo que indica que la función en el numerador tiene un orden superior. Podemos decir que la función lineal superior o f sub 1 de n está creciendo más rápido, y la función logarítmica natural inferior de f sub 2 de n está creciendo más lentamente, podemos decir f sub 1 de n es grande omega de f sub 2 de n que indica f sub 2 de n es un límite inferior de f sub 1 de n. Esto nos dice que el algoritmo a sub 2 es el preferido porque tiene un orden de complejidad más bajo, y es un algoritmo más rápido o más rápido antes de ir. Veamos esto gráficamente en rojo, tenemos la gráfica de f sub 1 de n en azul, tenemos la gráfica de f sub 2 de n analizando la gráfica, es mucho más obvio que f sub 2 es la más rápida. Algoritmo a la derecha también he incluido una clasificación de crecimiento de la complejidad de la función en orden creciente, puede que esto le resulte útil para referencia futura, espero que lo haya encontrado útil. ¡Suscríbete al canal!